Música Dile que pienso en ella, aunque piense en mi Dile que pienso en ella, aunque piense en mi Pensamiento de la fragancia que yo la quiero, que yo no la puedo olvidar Ella vive en mi alma, alma y vive así Dile que pienso en ella, aunque piense en mi Dile que pienso en ella, aunque piense en mi Dile que pienso en ella, aunque piense en mi Dile que pienso en ella, aunque piense en mi Dile que pienso en ella, aunque pienso en ella Música Anda, pensamiento mío, dile que yo la venero Dile que por ella muero, y anda y vive así De que pienso en ella, aunque no pienso en mí. De que pienso en ella, aunque no pienso en mí.